¡Este soy yo, Mr. Green! ¡Saludos a mis hijos! ¿Dónde los hijos? Los dejé con mi hermana. ¡Saludos a mi hermana también! ¡Vieja floja! ¡No, hombre! ¡Si le pagaran por bailar sería millonario! ¡Y aquí viene un anjuanado! ¿Tú qué andas? ¡Hola, Mr. Green! ¿Cómo ha estado, Mr. Green? ¿Quién vienes a ver? ¡No, pues aquí viene Mr. Green! ¡Es que Mr. Green es todo chido! ¿A quién vienes a ver? ¡Abranca! ¿A quién? ¡Abranca! ¡Abranca! ¡No te entiendo! ¿A quién vienes a ver? ¡A mí soy rico, Mr. Green! ¡Abranca! ¡Abranca! Un menudo para todos mis multimedios. Yo creo que tengo que estar con chabalas y más que todo, y más que todo, de Vincidote, porque de la parte de Vincidote toda la gente y más que todo, no, es superior a toda la gente que la gente no conoce nada. ¿A qué hora empieza? ¡De 10 a 1! ¡De 10 a 1! ¡De 10 a 1! ¡Toma el papá! ¡Toma el papá! ¡Voy una chabana! ¡No! 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 El de Coco ese no! ¡No! ¡No! El Coco no! Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, mira, no es por nada, pero así que me ven y se asustan. Y solo se emocionan. A ver, a ver. ¿Quién se quiere bailar? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No, no, no, ese coco ese no! ¿Qué personaje nos encontramos aquí en la Femios y Call, mi compadre? ¿Cómo te llamas? Un saludo para todos. Un saludo para... ¿Por qué todo estamos en este rollo? ¡Ey! 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 Se queda bailando mi compadre. ¡Elo, velo, velo! ¡Qué barbaridad! Y en estos momentos está el Gigante de América. Ya, hoy, y yo te juro que no trataré de olvidar. No puede ser posible. Cantando el Gigante de América, aquí en la Fé Music Hall. Y aquí está Mr. Green, el guerrero de la comunicación. ¡Qué barbaridad! Para las noches del fútbol, Mr. Green presente, aquí en la Fé Music Hall. ¡Qué barbaridad! Este es el concierto del Gigante de América. Y así cerramos este reportaje. De aquí hasta que se acabe. Ya lo damos porque yo me quedo a bailar con el Gigante de América. ¡Pronto! ¡Echale! ¡Te amo, Lupe! Reportó por la multimedia de Televisión. ¡Pistol Green! ¡Ah! ¡Padinado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!